Hola Acuario, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y estoy muy contenta de tenerte por aquí de nuevo quiero agradecer a todas las personas de Acuario que se siguen suscribiendo a mi canal que me siguen dejando todos sus comentarios y sus likes, muchísimas gracias a todos vosotros por ello y sobre todo quiero agradecer a todos los Acuario que me vienen acompañando durante todo este 2017 tengo aquí Acuario, la predicción para el año 2018 como siempre va a ser una lectura para mujeres y para hombres tanto si están pues solteros, casados, en pareja, siempre va a haber un mensaje para vosotros esta vez va a ser una versión extendida de la lectura habitual para abarcar todos los temas que puedan ser relevantes para ti en este 2018 incluyendo temas de amor, trabajo, dinero y muchos otros que puedan aparecer como ya sabes, esta es una lectura general para todas las personas de Acuario y lo que te recomiendo es ver también el vídeo de tu signo ascendente para ampliar cualquier información así es que vamos a ver que te depara el 2018 Acuario Acuario resulta que este va a ser un año de grandes ganancias para ti un año donde ganas en amores, ganas en dinero, ganas en conocimiento, ganas a todos los niveles sobre todo muy marcado el plano emocional y las ganancias financieras un año de calma, un año de gran estabilidad, un año donde se te ve trabajando mucho pero llevando las cosas la verdad muy en paz, muy en calma sueños que cumples, nuevos inicios en tu vida, goles de media cancha renaceres, digamos de lo que venía siendo tu vida realmente un año excelente para ti vamos a ir desgranando cada área de tu vida, como va a estar para ver un poco lo que va a estar pasando y como va a ser la mejor forma de enfrentarla a nivel del trabajo, a nivel del trabajo nuevos retos, nombramientos que se te hacen entonces algunas personas podrían sí estar cambiando de trabajo pero lo que se ve más son nuevos retos que vienen a tu vida nuevas ideas que se presentan, nuevos proyectos que vienen de la mano de gente que tú ya conoces, que puede estar confiando en ti así es que lo que más veo es que dentro de tu misma línea de trabajo puedas estar teniendo, digamos, un ascenso o que te puedan estar ofreciendo nuevos proyectos dentro de tu misma área, dentro de tu mismo trabajo que tú ya venías haciendo mucha comunicación, mucho fluir de tu parte y tomándolo con gran alegría con mucha armonía y en gran felicidad y abundancia se te ve llenándote las manos de oro se te ve muy feliz por todos los logros se te ve fluyendo y siendo la persona capaz, inteligente de llevar a cabo todas las cosas que se te van a ir planteando siempre encontrando una nueva forma de hacerlo y una forma de hacerlo con mucha iniciativa con muchas ganas y logrando grandes éxitos financieros un año excelente para todo lo que sea trabajo propuestas de trabajo nuevas también hay, cambios de rumbo para alguna gente que así lo quiera y ya te digo, de la mano de alguien que ya conoces, de la mano de alguien con quien te asocias tal vez para estos nuevos emprendimientos éxitos asegurados éxito por tu trabajo por tu esfuerzo y también por el dinero que va a estar llegando a tu vida a nivel de las personas de Acuario a la búsqueda de empleo excelente oportunidad de trabajo que se te presente ojo, no la dejes escapar parece que Acuario no lo va a tener claro cuando le hagan esta propuesta va a decir uy, pero yo voy a poder hacer eso uy, pero yo voy a... ay, no sé si yo estoy hecho para trabajar de tal cosa ojo, que lo puedes lamentar muchísimo si dejas pasar esta oportunidad es excelente no me sufras de antemano acuérdate, no pasa nada lo intentas que si no funciona pues lo dejas no pasa nada pero es que te vas a dar cuenta que es un regalazo del cielo lo que se te viene a nivel de empresarios y autónomos tranquilidad es como un equilibrio tranquilo mientras que vas trabajando arduamente pero con tranquilidad se ven muchos éxitos se ve que llegan excelentes ideas para emprender nuevas cosas decisiones acertadas dinero a borbotones que llega sueños que se cumplen conceptos que uno tenía que los empieza a materializar un año ya te digo un cambio drástico en las finanzas todo a tu favor excelente posibilidad de nuevas asociaciones adicionales a las que ya se tengan realmente es un año excelente excelente año para todos los acuarios a nivel de los estudiantes tengo felicidad tengo felicidad por este trabajo encomendado Dios te está poniendo en tu camino y tú vas a hacer ese caminito te vas a justo encontrar con la gente que te va a ayudar te vas a encontrar con el centro estudiantil donde es el mejor lugar para que tú aprendas todo te lo van a ir poniendo y va a ser una gran felicidad para ti eso también conlleva lógicamente como siempre un esfuerzo pero un esfuerzo en el que se te ve avanzando y haciendo realidad todo lo que habías pensado con felicidad con agrado y con posibilidad de que estos estudios que tú estés realizando te lleven a conseguir nuevos contratos de trabajo ojo para aquellos que se gradúan este año ojo para aquellos que buscan prácticas las van a estar teniendo vámonos a ver tema económico finanzas que dan la vuelta drásticamente terminan las épocas de penurias terminan los problemas terminan las deudas todo queda atrás solucionado fuerza económica dinero a raudales que viene y también dinero por una alianza en algunos casos es una alianza de socios en otros casos va a ser por una alianza de boda en otros casos o de unión con una pareja en otros casos puede darse la unión por un contrato nuevo de trabajo ojo victoria asegurada para los acuarios en cuestión de finanzas wow esto es impresionante yo no sé que está mejor la lectura de libra la lectura de acuario que estará ahí 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 que se están dando a ver cuál cuál quiere ser mejor impresionante a nivel de la familia familia fuerte nuevos inicios es como una una un reencontrarse con gente que hace tiempo que uno no veía puede ser también dado por el fallecimiento de un familiar que nos estemos reencontrando con gente que no veíamos en todo caso se te ve fuerte animado animada con ganas de seguir manteniendo lazos y vínculos de unión con miembros de la familia y familiares a nivel de la casa decisiones difíciles que vas a tomar y mucho en relación para aquellos que tienen hijos o personas a su cargo se te ve muy fuerte y sumamente lúcido y lúcida tomando tus decisiones sin ningún problema se te ve fuerte se te ve que logras todo lo que estabas consiguiendo por tu casa por tu hogar se te ve con mucho dinero realmente haciendo magia y moviéndote para lograr tus objetivos impresionante impresionante todo lo que tenga que ver con justicia te sale asegurado ojo si son papeles si son trámites si son documentos lo tienes todo para ti y todo también referencia a a lo que sean pensiones alimenticias también te pueden estar saliendo muy a tu favor se te ve ya te digo fuerte a todo nivel en casa y más aquellas personas que están viendo por los intereses de los niños a nivel de amistades amistades que llegan amistades que te reencuentras nuevos inicios fortaleza gracias a gente con la que trabajas y gente digamos de fuera que encuentras de nuevas amistades amistades muy bonitas que llegan a tu vida a nivel de como gozas de la vida parece ser que vas a tener nuevas ideas nuevos conceptos nuevas formas claras de vivir tus sueños y vas a estar decidiendo justamente por tener esa iluminación esa esa como te puedo decir ese esa esas ganas de vivir pero de vivir de forma equilibrada de vivir de forma justa porque vas a encontrar lo que realmente te gusta de la vida y eso lo va a hacer que prevalezca alucinante este año vámonos con que más que más que más a nivel espiritual muerte espiritual y renacimiento ojo con esto todo lo que tú vienes sufriendo en años anteriores este año culmina en una especie como de iluminación a tu ser hay un renacimiento de cara al amor de cara a las entidades espirituales que te vienen acompañando es como que renaces a toda una vida espiritual llena de optimismo llena de motivación y eso te lleva a terminar con todo lo que era tu vida antes de y empiezas una nueva vida iluminación ya te digo y acompañada por los seres del cielo que están ahí apoyándote una maravilla realmente iluminación para gente de acuario si uno empieza a ver las cosas clarísimas muere el acuario de antes y nace renace un nuevo acuario que bonito sinceramente que bonito a ver para los personas de acuario solteros solteras tenemos personas de acuario que a ver personas de acuario que dan un cambio drástico vamos a ver en que época del año se les da porque todavía se ve que vuelven a caer en fijarse en las cosas materiales fijarse en los exteriores y no fijarse en lo realmente importante y porque lo vemos porque acuario vuelve a tropezar con la misma piedra con una persona que le engaña y que le hace sufrir pero este engaño que sufre acuario le hace despertar le hace darse cuenta de lo realmente importante como acuario va a sufrir una iluminación a nivel espiritual vamos a ver en que momento de su vida coincide esto para que de ahí en adelante las parejas las escoja desde el corazón y no desde lo superficial porque hay sufrimiento en la primera etapa de la vida de acuario y luego es cuando acuario entiende todo tiene esta muerte mística esta muerte espiritual y renace a un nuevo entendimiento a nivel emocional justamente se le ve en este renacer en este comprender en este saber su nueva ruta de vida no hay nada en contra tuyo acuario al revés tienes muchísimo a tu favor que es ese dominio esa fuerza de voluntad esa esa voluntad de querer hacer pero esta vez en iluminación o sea sabiendo lo que tienes que hacer por intuición por conciencia y eso te lleva a una no solamente a un estado superior del ser sino también de las emociones de una salud de hierro como quien dice parejas parejas personas de acuario que se ponen a trabajar con la pareja personas de acuario que se dan cuenta que su relación puede estar un poco bastante muerta bastante bloqueada bastante parada y en eso dicen no porque si yo puedo tener una relación tal cual yo la quiera rica abundante con tope de amor y me pongo a trabajar para lograrlo porque en eso acuario se da cuenta que si no hace esto su relación puede terminar y acuario se pone a trabajar profundo se pone a trabajar muchísimo porque hay un amor y un amor puro que sacar adelante hay abundancia abundancias en esta pareja y por eso es que acuario se pone a trabajar y lo saca adelante preciosa lectura acuario un año magnífico consejos adicionales consejos adicionales bueno de las cartas estas bonitas grandes salieron dos y que habla una de crear admiración y seguir tus tus pasiones y de vivir con ilusión no digamos abrazando la verdad y esto es un poco aquello que te va a pasar esta como iluminación que te digo mira saltaron justamente estas dos cartas sigue tu pasión que viene a ser sigue esa esa verdad interior que vas a estar teniendo tú y y vívela con admiración acerca de todo lo que te vas a estar encontrando si aparte de esto las cartas me hablan justamente también de esta darme cuenta de la de las relaciones importantes de la de no volver a caer en una relación que realmente no tiene sustento sino ir a la búsqueda de lo realmente importante de lo realmente digamos potente sentimentalmente tanto si soy soltero como si estoy en pareja me habla de esa fortaleza de la pareja de ese amor profundo y dejar atrás las cosas que realmente pues no son importantes no la parte material la parte externa la parte física la parte de de si mi pareja es bonito bonita o si tiene dinero cuestiones por el estilo irnos a lo sentimental que es lo que me va a llenar el corazón vale ya te digo nuevos inicios eh un renacer de la vida de acuario es impresionante una etapa muy abundante que se te viene acuario yo te deseo lo mejor en este 2018 que todo esto que hemos leído pues se te haga totalmente realidad y a todos los niveles abundancia por donde lo quieras mirar acuario si te ha gustado este vídeo no te olvides de darme tu like y compartirlo con todos tus amigos seguramente que hay muchos acuarios que quieren saber esto comentame cualquier cosa justo aquí debajo suscríbete a mi canal y dale a la campanita para muchísimos más vídeos como estos si nos estamos viendo muy pronto adiós gracias